El domingo a la madrugada, nosotros ya teníamos conocimiento que se estaba preparando y se estaba organizando una fiesta, un after party para el domingo a la madrugada. De ser así, estuvimos, bueno, atentos, preguntando, consultando si alguien tenía conocimiento, hasta que pudimos dar una persona que aparentemente la fiesta se hacía en una quinta camino a la rural. Entonces así nos pusimos de acuerdo con los inspectores y los adicionales que trabajan con nosotros. Entonces, después de las 6 de la mañana, procedimos a ver si pudimos dar con esta quinta. De hecho fue así, nos dirigimos hacia la rural, vimos la cantidad de vehículos que estaban circulando por aquellos lados. Así que, bueno, seguimos el camino de esos mismos vehículos hasta que llegamos a la quinta esta de Los Pinos, que es en Sabatini, el 4.800. Y, bueno, encontramos unos jóvenes ahí que pedían unas pulseras, porque se habían entregado unas pulseras, las famosas desanticipadas que se vendían. Y, bueno, así que procedimos a hacer lo que hacemos normalmente con estos eventos. ¿Esto fue totalmente clausurado? ¿Se abrió una sanción, una infracción? Bueno, nosotros hablamos con el supuesto encargado, que en principio él decía que estaba festejando su casamiento, luego que era una reunión de amigos. Llamamos al 101 para tener la colaboración de la policía, de hecho llegaron automáticamente. Entonces procedimos a manifestarle al encargado del evento de que tenía que desalojar, porque de hecho lo íbamos a desalojar nosotros. Si bien él nos presentó una serie de documentación con respecto a la quinta, porque ellos están solicitando una habilitación como un salón de fiesta, han hecho el pedido, presentó, nosotros le informamos que eso hasta ahora es un pedido, no tiene una habilitación definitiva, no contaban con un seguro porque estaba vencido en el año 2011, no tenían responsabilidad civil, no tenían policía, nada. A raíz de que no tenían ningún tipo de documentación y que el evento se estaba haciendo fuera de horario permitido, se procede a la clausura.